Los ciclos del Mario Zamba Bueno, los de las casadas Buddy, 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 Buddy Buddy, 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 Buddy Jajajaja Todos solos, no completamente Quiero que vuelva a tener la vida No cabe duda que Dios castiga Esa injusticia no se me olvida Pero tres años Dios me echaron Algunas droncas que machacaron Teniendo encantado Yo brinco y bájelo cuando me fiesto Digo a mi padre que es un maestro Soy bailador de lencia por cierto Bien, pero la compañía El Chinookas El Chinookas El Chinookas Quiero escuchar corridos de altura Como ese de El Niño de la Cuna Preocupaciones no tengo ninguna Barbit Que se me encarga el poder baro Para brindar y seguir pisteando Así lo dice Iván Archivaldo La Cukarros El Chinookas El Chinookas El Chinookas Gracias.